¿Quién es? Hola, buenas. Soy testigo de Jehová. ¿Jeoví? Jehová. ¿Jeoví? Jehová. Cada día te quiero más. Jehoví, Jehoví, Jehová. Cada día te quiero más. Padre, padre. Hombre, Juanito, ¿qué haces por aquí? ¿Me das permiso para salir a jugar al fútbol? Vale, te doy permiso, pero ya sabes que a la una y media tienes que estar aquí y no te retrases. Vale, padre, otra cosa, padre. Dime. Que el balón está desinflado, ¿dónde está la infladura de pelota? ¿La infladura de pelota dónde va a estar, hijo mío? En la cocina preparando la comida. ¿Jehová, Jehová? Jehová, ¿qué te iba a preguntar? Que me he enterado que has tenido el juicio, ¿no? Sí, Xavi. ¿Qué ha pasado? He perdido. Me han condenado a tres meses por injurias. ¿Y tres meses por injurias? ¿Y qué son injurias? Pues cuando insulta a ovejas. Sí. ¿Por insultar a ovejas te meten en la cárcel? Ay, Xavi. Y por tonto también. ¡Ja, ja, ja, ja!